50. Cierre del caso SAR, submarino San Juan, y cambio de fase a búsqueda del mismo. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, como autoridad de aplicación del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Desaravento Marítimo, informa que hoy jueves 30 de noviembre, a 16.20 horas, declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. Los motivos por los cuales se sustenta tal decisión son que el Plan SAR tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro en el área marítima, fluvial y lacustre, bajo jurisdicción SAR-Argentina, con el fin de preservar la vida humana en el mar que por ley nacional 22.445 le compete a la Armada Argentina. que la integración de los recursos SAR disponibles, nacionales, internacionales, estatales y privados, en una red de cooperación para una eficiente organización orientada a la protección de vidas humanas en el área de responsabilidad SAR, organización que ha contado con personal altamente capacitado y las tecnologías más avanzadas del mundo, no encontraron evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas. Que se realizó la búsqueda de superficie mediante unidades aéreas y navales desde hace 15 días, barriendo un total de 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual y 1.049.479 millas náuticas cuadradas de exploración radar, sin obtener contacto con el submarino San Juan ni sus balsas salvavidas. Que se han dispuesto en el esfuerzo de la búsqueda 28 buques, 16 de la Armada Argentina, 9 aeronaves, 3 de la Armada Argentina, 4.000 hombres involucrados, 3.200 de la Armada Argentina, sumando un total de 18 países en apoyo, y que a pesar de la magnitud de los esfuerzos realizados, no ha sido posible localizar el submarino. Que se recibió información de dos fuentes diferentes de organismos internacionales, que dan cuenta de una anomalía hidroacústica en proximidades de la última posición conocida del submarino San Juan, y posteriormente confirmada con un evento consistente a una explosión. Que se ha extendido a más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación. En este sentido, y habiendo analizado todas las evidencias recibidas por las unidades propias y por los distintos países y agencias que han participado en el operativo, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina comunican que continuarán con la siguiente fase, que comprende la búsqueda del submarino San Juan en el lecho submarino. Quedo abierto un par de preguntas. ¿La línea significa que ya no se lo busca con vida? Hasta tanto no tener la localización, y sin entrar en eufemismos, no vamos a dar una confirmación categórica al respecto. Lo que sí, nos remitimos a que se ha extendido hasta el doble del tiempo de las posibilidades de rescatarlos. Pablo Navarro de Radio, la red, le quería preguntar aquí abajo. ¿Quién, perdón? ¿Cuáles van a ser las modificaciones principales si los países que están ayudando van a continuar con esta nueva fase de búsqueda? Y en todo caso, los que están regresando, que tenían cuestiones en teoría técnicas, y que por eso estaban regresando, o si es por esto que acaban de anunciar, que ya se bajan de la búsqueda en forma definitiva para los países. Forma parte justamente de pasar a esta fase, segunda fase que es de búsqueda. Concretamente, su oficien está regresando mañana a Comodos Rivadavia, con una contaminación en agua potable en sus tanques. El Atlantis también de Estados Unidos estaría arribando mañana a Comodos Rivadavia, que llegaría una aeronave de Estados Unidos con otro ROV hasta 6.000 metros de operación, que va a embarcarse en el Atlantis. Y ya estaría en el día de la fecha, por la noche, zarpando el aviso a Islas Malvinas, con el ROV ruso, el Pantera Plus, que también permite hasta 1.000 metros de operación, que también se va a dirigir al área de operaciones. Concretamente, en el área de operaciones, de esta búsqueda concentrada de 40 kilómetros de radio, al momento siguen barriendo y haciendo el mapeo del fondo, el Austral, el Porto Veseado de la Armada Argentina, el Ángelescu, el Cabo de Hornos de la Armada de Chile, el Oceanográfico y el Aviso Porto Argentino. Todas esas unidades aún se encuentran barriendo el área. El Soficina está regresando por contaminación de agua potable. El Atlantis va a llegar a Comodos Rivadavia para embarcar un nuevo ROV que va a llegar en el día de mañana. ¿Y otra pregunta habías dicho? ¿Cuál es suena de tapas? 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 Por eso, en todo este cambio de fase hay una reestructuración de personal y material. Por ejemplo, hay cierto personal extranjero que va a tener que regresar, pero se van a reembarcar en otras unidades para poder operar justamente los equipos nuevos de alta tecnología para la búsqueda particularmente del lecho submarino. Vuelvo a repetir la misma pregunta. Vuelvo a repetir. Vamos a seguir en la búsqueda y en la localización hasta localizar al submarino San Juan. De otra manera, no puedo ser categórico en ninguna afirmación. ¿Cómo le va a hablar? Nicolás Munafuete. Últimas preguntas, por favor, y me tengo que retirar. Un poco en línea lo que preguntaban los colegas. Es que quizás con un lenguaje tan técnico que usted y yo le he computado, no queda claro en cuanto a qué cambia de búsqueda y rescate a búsqueda. Uno entiende, por búsqueda y rescate, es buscar al submarino, obviamente, y rescatar a los 44 tripulantes del ARA San Juan. Ahora, cuando cambia solamente a búsqueda, quizás uno entiende, por eso recién los compañeros también le preguntaban, de que solo buscan el submarino y ya las personas sin vida, por el tiempo que pasó y demás, hablando de los marinistas, se puede precisar más, en un lenguaje no tan técnico, ¿en qué cambia búsqueda y rescate a solamente búsqueda? Básicamente en el equipamiento y en el personal idóneo para operar ese equipamiento. Hay cierto equipamiento que no se va a utilizar más, y otro equipamiento que está viniendo para sumarse al resto de la localización. Porque, de alguna manera, uno de los puntos es que se ha llegado al doble de la cantidad de tiempo, de posibilidades para poder rescatar. Capitán Marcelo Cadovani, 24, le pregunto, ¿hay información clasificada que no podemos conocer? ¿En qué sentido? Quiero decir, la Armada está dando toda la información que tiene que dar, ¿no hay información secreta? No, de ninguna manera. Desde el primer día, y se los venía comentando, toda la información debidamente documentada, se lo estamos de alguna manera dando a conocer. Si bien en algún momento no se les puede mostrar en papel cierta información, el contenido, de alguna manera, siempre se lo hemos ido contando, a veces técnicamente y a veces no tan técnica para que sea entendido. Pero no hay ningún tipo de información clasificada o secreta, nada por el estilo. No, de nada. El gobierno dijo que iba a levantar el secreto militar. ¿Qué implica esto, Balbi? Y también me sumo a la pregunta del colega sobre ciertos termicismos. El gran cambio es la profundidad de búsqueda, si hablamos ya de más de determinada cantidad de metros que no podría soportar la vida humana, más allá de que esté en el interior de la ciudad. No es el tema de profundidades, sino de tiempo. Las profundidades seguimos buscando entre 200 y 1.000 metros, en esa área de mayor probabilidad de ocurrencia. Pero, Mario, asisto a una primera pregunta. Sobre el secreto militar, ¿qué implica ceder cierta información a la justicia? Hasta la última información que tengo era un tema netamente administrativo que ya estaba resuelto y que ya había decidido. Ayer mismo, inclusive, el jefe de gabinete, Marco Peña, lo dijo en televisión. Era un tema administrativo. No sé en qué momento estará, pero la información, si bien se le estaba dando a la doctora Yáñez de alguna manera el contenido, a través de cuestionarios, preguntas, respuestas o informativos, quedaba pendiente la parte administrativa para que se levante la confidencialidad, digamos, de la información. Pero va a tener que seguir siendo resguardada como tal. No pierde la calificación de seguridad de la información. Sí puede tener acceso, pero no sé si soy claro. Bueno, mañana... Sí, última pregunta, por favor. Valvi, Jerónimo Mura, de la Nación. Bueno, hablábamos ayer por lo menos de un 68% del área de búsqueda en estos 40 kilómetros. Ahora se va a ampliar, entonces, en esta nueva fase de estos kilómetros y qué porcentaje estamos en ese caso. Hoy, como era meteorología, todas las unidades que mencioné, y me estaba olvidando del protector de Inglaterra, que también está en zona, con su sonda multi-ass y sonar de barrido lateral, estaban entre... ya casi entre el 75% y el 100% estaba ahí, por definir la búsqueda. ¿Se va a ampliar, entonces? No, no, se mantiene esa área porque justamente esa área salió matemáticamente después de un estudio de especialistas y con programas, software, que entre diferentes áreas informadas por agencias y la sinergia en cuanto al rumbo y velocidad de la última posición conocida es el área más reducida de probabilidad de ocurrencia que pueda estar... Pero acuérdense que estamos hablando de 4.000 kilómetros cuadrados, unas 20 de capital federal. Muchísimas gracias. Disculpen la demora, la espera, y mañana a las 12 el próximo parte. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Bueno, 39 minutos a las 6 de la tarde. Qué bárbaro lo del submarino. Qué increíble.